¡Hola! ¡Hola, Fili! ¿Tengo horas de piso? No, me voy mi fin de semana con Paolo Pero no todas las boletas son mías, eh Mira, esta es suya ¿Podemos hablar un momento? Sí, pero solo un momento porque Paolo está a punto de llegar Fili, por favor De acuerdo, de acuerdo No nos conocemos desde hace mucho tiempo Pero hay tres cosas que debes de saber de mí La primera es que los amigos son lo más importante para mí La segunda es que no miento Y la tercera es que hago las mejores galletas del mundo entero ¡Mmm! ¡Gracias, Fili! ¡Mmm! ¡Montan genial! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mmm! ¡Como bueno! Como es que no las he probado antes No me parece justo para las demás galletas que son las mejores galletas con pasas que he probado nunca Lo cual ¿Decuestra que me miento? Supongo que no Supongo que no Paolo, no me tiras los trastos ¿Estás bien? No Necesito leche ¡Ah! Aquí tengo, he traído un termo Bien Tranquil ¿Mejor? ¡No! ¡Avergonzada! ¡Me siento avergonzada! Acabo de acordarme del numerito del otro día ¡Oh, Paolo! ¡Es increíble! ¿Por qué es increíble? Y lo hace todo tan... ¡Qué vergüenza! ¿No? Aunque si siente avergonzada así yo Me ha tirado los trastos a mí Ya, ya Ya Me pillo por sorpresa Me quedé ahí... ¿Tú quieres? Callada No supe qué responderle No, claro, te veo Te veo Sí A mí, ¿no? Ajá Pero vamos Que la culpa de todo esto la tengo yo ¿No? ¿Qué dices? ¿La tengo yo? No, porque yo te presenté a Paolo La culpa es mía Las dos sabemos cómo es Paolo Y yo te presenté a Paolo Claro, yo dejé que fuera a tu casa Si yo no te hubiera presentado a Paolo Todo esto no habría ocurrido ¿Entonces lo siento yo? ¿Cidi? Lo siento Lo siento Lo siento mucho No, lo siento yo Lo siento yo Es el cerdo ¿Por qué lo sentimos? Pues no lo sé Porque el cerdo es él Sí, claro, es él Claro, es un cerdo enorme Sí, exacto Un gran cerdo Es eso Sí Es un hombre cerdo Pero era mi hombre cerdo Sí Es que no sé cómo no me di cuenta yo Yo lo sé Claro que lo sabes, sí Ya te veo Es atractivo Claro Es encantador Sí Sí Y cuando te mira a los ojos Es como si... Caseosa, ¿no? Sí 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 Tienes razón Por qué no Sí Me tendría que haber quedado callada, ¿verdad? No, no Es mejor que lo sepa Es mejor que lo sepa Lo que pasa es que yo me encontraba mejor antes, ¿eh? Sí Me encontraba mucho mejor antes Sí Sí